Bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Grupo Control. Hoy vamos a ver la tercera parte de los escenarios de aplicación del portafolio de High Vision, en el cual nos acompañará Jonathan Sánchez, gerente de la regional Antioquia. Vamos a aclarar algunos puntos en el portafolio y vamos a dar paso entonces a Jonathan para que continuemos con la presentación. Jonathan, bienvenido una vez más y muchas gracias por acompañarnos. Hola Carlos, muchas gracias nuevamente por invitarme a este espacio. Hoy vamos a continuar, como ya lo mencionaste, con tres soluciones de estos escenarios que hemos venido trabajando. Entonces, vamos a iniciar con todo el tema de ascensores. Para ascensores debemos verlo en varios tipos de escenarios, no solamente para un escenario de un centro comercial o un escenario retail. También podemos contemplarlo para un escenario residencial o de un edificio de oficinas. ¿Listo? Donde podemos tener una cámara mini domo, las cuales por su diseño compacto, estéticamente se verían muy bien dentro de este espacio tan cerrado o tan pequeño como es un ascensor. Y para la transmisión acompañarlo de radioenlace, radioenlace High Vision, con el cual siempre vamos a tener comunicación de red, ya que uno va encima del techo del ascensor y el otro iría en el techo, en la parte alta de este buitrón. Siempre enfrentados o siempre teniendo línea de vista. Listo, Carlos. Antes de continuar con el siguiente punto, ¿tienes alguna inquietud? No, Jonathan. Más que una inquietud es una aclaración a nuestros clientes para decirles que las antenas de radioenlace que tenemos de High Vision, primero, son bajo pedido y segundo, son antenas diseñadas para esta clase de soluciones de ascensores. Si se requiere comunicación por radioenlace con más distancias, ya sí se deben recurrir a otras soluciones. De igual manera, esta solución que estamos viendo en esta presentación es solo en IP. Sin embargo, la tecnología análoga también aplica en estos escenarios. Ventajas que tiene la tecnología IP son la reducción de costos por mano de obra y la facilidad de la instalación comparados en análogo, ya que se debería cablear todo el recorrido de la polea del ascensor para poder generar la transmisión si fuera en análogo. Listo, Carlos. Entonces, dando continuidad a nuestros temas, vamos a ver algo de oficinas. Es decir, en las oficinas podemos tener todo lo que es sistemas de alarma, cámaras de panorámicas interiores, sistemas de intercomunicación o videoporteros, junto con controles de acceso y vigilancia en alta definición. Listo, entonces, iniciemos hablando un poco más sobre sistemas de alarma. El sistema de alarma no solamente lo podemos utilizar en las oficinas, también lo podemos utilizar en apartamentos, en locales comerciales y acompañarlo de CCTV, donde no solamente nos permitiría tener un reporte de la alerta en tiempo real, sino también un pequeño videoclip sobre lo que está ocurriendo en el escenario. El otro punto es la vigilancia en alta definición. Esta vigilancia en alta definición nos permite eso mismo que les acabo de contar, tener ese video o esa captura del evento sucedido. Entonces, a estos dos temas que hemos tocado también podemos vincular o tener en consideración lo que son controles de acceso. Listo, estos controles de acceso también nos pueden servir para medir tiempos de asistencia, no solamente tener un registro de quién ingresa y a qué horas. Listo, lo podemos hacer de varias maneras. Como vemos en el ejemplo, podemos hacerlo por una terminal MIMO, que son nuestras terminales de reconocimiento facial, o lo podemos hacer a través de terminales un poco más sencillas, sean de huella, tarjeta o código. Al igual, al sistema podemos vincularle lo que es intercomunicación o videoporteros. Listo, podemos tener uno solo que comunique una pantalla para un ingreso, por si en las oficinas tenemos un visitante o alguien dentro de la oficina para ingresar y queramos salir desde una recepción, o podemos llevarlo a una solución más robusta, como es un edificio, sea de oficina, sea residencial, con videoporteros que nos aportan hasta 250 pantallas principales. Hablo de principales, ya que a cada una de ellas podemos vincularle cierta cantidad de pantallas auxiliares, para que a esa pantalla principal, que es donde llega el primer llamado, ella tenga el control y lo divida o lo redireccione en conjunto a otras pantallas repartidas en todo el escenario. Y por último, tenemos nuestras cámaras panorámicas para interior. Estas cámaras nos sirven para tener cobertura de todo el espacio, sea con la ojo de pez, que lo hacen 360 grados con un solo lente, o con nuestra línea mini pano U, que con una combinación de varios lentes, nos entrega, como ven en el video, varias distintas visiones del escenario. Y con el PTZ que tiene en la parte central, podemos direccionarlo a un área específica y tener un acercamiento más directo. Aquí lo vamos a ver en el video que tenemos en la presentación, cuando se hace ese acercamiento con el PTZ. Carlos, y ya para terminar, con este escenario, ¿tienes alguna duda, inquietud? Estos temas ya también igual los hemos visto en videos anteriores relacionados con los escenarios de aplicación. De igual manera, invitamos a nuestros clientes, si tienen alguna inquietud con la parte de configuración o la parte técnica o referencias, nos pueden contactar en nuestra línea de soporte y de allí los podremos asesorar de la mejor manera. Carlos, y para finalizar, algo muy importante de este video y los que hemos tocado anteriormente, que los invito a que los vean si no lo han hecho, también están en el canal de Grupo Control, el centro de gestión. Todo esto que vimos se puede llevar a un centro de monitoreo. ¿Qué tenemos allí? Es almacenamiento de video, de todo lo que vimos, administración de esas alarmas, una gestión centralizada desde este centro, una visualización de los eventos o de cámaras en tiempo real, acompañado de paquetes de software y pymes en Colombia. Entonces, para iniciar con todo lo que es visualización, vemos unas pantallas, unos monitores, que esto acompaña a un video wall. ¿Listo? Allí podemos proyectar todo lo que tengamos en cuanto a CCTV, se refiere para que uno o varios funcionarios estén pendientes o estén observando qué ocurre. Lo otro es el almacenamiento de este video. ¿Cómo lo queremos hacer? Puede ser a través de un NMR, sería ir para aprovechar las analíticas especializadas de las cámaras que les he mencionado a lo largo de los videos y así tener una cobertura o un backup inclusive de estos eventos. También podemos contar con una gestión centralizada donde en nuestro software High Central Professional podemos tener esa vista en vivo, reproducción y maps. Podemos, como les contaba, tener búsqueda de esas videoanalíticas o BCAs que también llamamos y hacerlo de manera rápida y tener múltiples visuales o múltiples pequeñas pantallas dentro de ese software. En cuanto a la administración de alarmas, también lo podemos hacer desde nuestro software High Central Professional, donde no solo tendríamos entonces, siendo así, la vista de esas cámaras en pantalla, sino que también recibir las alertas de las alarmas de cada local comercial o de cada apartamento si lo queremos hacer en una ordenidad residencial o en un edificio residencial. Todo lo podemos ver desde allí y darle, obviamente, también el ya un manejo luego o un debido proceso, que ya depende de los protocolos de cada entidad. Y ya por último, Carlos, quiero mencionarles que todo este tema del software viene en un paquete de software, valga la redundancia, para pymes en Colombia, donde se debe acompañar de unas licencias base, para este software, dependiendo de la cantidad de canales o puertas de control de acceso. Si tenemos cámaras con analítica, puede ser lectura de placa o reconocimiento facial, también una licencia. Entonces, esto se hace a la medida del proyecto. Así que, cuando tengamos este escenario, nos cuentan a High Vision como casa matriz o a Grupo Control y a Carlos y su equipo técnico, que también están en la capacidad de recomendarles qué software utilizar y qué módulos se deben utilizar para el proyecto en curso. Carlos, para finalizar, ¿tienes alguna duda o inquietud sobre todo lo que hemos hablado? Jonathan, más que una duda o inquietud, quiero comentarle a nuestros clientes que este último módulo que estamos mirando, que está relacionado con el tema de licenciamiento, es para la plataforma de gestión centralizada llamada High Central, de la cual nosotros estaremos también hablando más adelante y presentaremos videos próximamente, en lo que vamos a hacer algunas integraciones, vamos a enseñar a configurar esta clase de software, cómo gestionarlo, cómo generar reportes, cómo poder trabajar de manera remota y local los equipos que se puedan vincular a él. Como pueden ver, acá tenemos los nueve escenarios de aplicación para la línea retail de High Vision, en los cuales Grupo Control, compañía de casa matriz, está en la capacidad de poderle dar solución a los requerimientos de los clientes. Esto es lo que queríamos presentarles de los escenarios, agradecemos mucho la colaboración de Jonathan para la generación de estos videos. Gracias a ustedes, Carlos, por invitarnos nuevamente y permitirnos contarle al público de Grupo Control las distintas soluciones para los distintos escenarios que se pueden presentar, que no solamente somos STV, ya vemos también alarmas, control de acceso y también una invitación a que los clientes conozcan todo nuestro portafolio y obviamente puedan apoyarse tanto con ustedes en Grupo Control como con nosotros en High Vision para sus proyectos. Gracias por ver el video.